Y de la mano de puente entramos ya en este final de principio de diálogo con la gente de Panteras Jockey Club. Estamos con Lisandro y con Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué es Panteras Jockey Club? Bueno, Panteras se creó el 19 de noviembre del 2013. Es un club de hockey femenino. Por ahora tenemos tres categorías que son categoría inferior 12, 14 y 16 años. Y hoy en día estamos trabajando en un barrio, en el barrio Unión, con las chicas ahí del barrio, integrándole a lo que es la disciplina del hockey. ¿Por qué el hockey? Es algo que a las chicas les gusta. Tengo mis nenas también en el club hace ya más de 10 años. Tengo la más grande de 16, de los 6 años que está. Y bueno, es algo que les gusta a ellos y siempre se van arrimando más chicas, digamos. Hay competencias también, bastante, muchas competencias en lo que es, generalmente, por ejemplo, en las mil viviendas que se suele jugar. También a veces se compiten en diferentes lugares de la provincia, interprovincial. ¿Cómo nace la idea de hacer un club? ¿Por qué no sumarse a otros que ya están hechos? Y bueno, la idea más se creó por un grupo de padres que, bueno, viendo anteriormente nosotros pertenecíamos a un club. Y después, al terminar el campeonato, todo eso, vimos que podíamos hacer otro club, tener otra generación, otra idea, otro mecanismo de función. Y bueno, a partir de ese momento, vimos las herramientas y empezamos a hacer un club nuevo, a nuestra forma. ¿Fue muy difícil? No, porque tuvimos colaboración de muchos padres y de las chicas totalmente. ¿Y hubo un asesoramiento jurídico, así, respecto a lo técnico y eso? ¿Sí tienen todavía? Claro. Hay eso. En realidad funciona con un club, tienen todo lo que es la dirección, la dirección directiva, la comisión directiva, digamos, directiva, el presidente, el secretario y lo que son contadoría, todo. Es un grupo humano muy interesante. Sé que filman los partidos, que hay todo un trabajo ahí con mucho cariño. Son familias, ¿cuál es el vínculo que tienen? Y son todos integrantes de la familia, o sea, los padres, todos integrantes de la familia que tratamos de ocupar la herramienta que hoy las criaturas hoy en día usan mucho, Face, Twitter, todo eso. Entonces, por intermedio de eso, llegamos a ellos y les vamos dando más interés a lo que es la disciplina. Aparte del tema de por ahí que las chicas se socializan más, proyectan otras cosas, tienen una diferente idea, trabajan un poquito más en equipo, cambia la relación, digamos. A veces, por ejemplo, llegan y llegan con una actitud y después van siendo más compañeras, digamos. ¿Sienten que lograron cosas en el barrio, digamos, a la hora de modificar conductas, de generar nuevos espacios? Sí. En el barrio estamos trabajando hace aproximadamente un mes y piquito. Y ya sentimos, o sea, el cambio de personalidad de las chicas, compañerismo, trabajar más en grupo, esa ayuda una hacia otra. Y se está sintiendo y a poco se va agregando también, no es tan solo para niñas, sino también se están agregando varoncitos. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien crece el club. Exacto, está creciendo la familia. Bueno, sé que están seguramente mirando la gente de Panteras y si no lo están viendo lo van a ver después también. Tenemos un clip de color que preparamos con una música que me dijeron que gusta en el show de goles y eso que hacen. Así que vemos un clip de color que tiene que ver con las características del grupo y volvemos enseguida. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así. Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero. Pero persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en invierno no impactos enteros. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente. Sube la música que sigue bailando en el aire, se siente el ambiente. Lleva las manos al sol, con el alma grita gol. Sube la mano y 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 grita gol. Lo que sí nosotros tenemos gasto que son alquiler de cancha, pago de profesores Para que tenga una buena educación la criatura Y aparte tenga una buena enseñanza No se le va a cualquier persona para que dirija o le entrene a la chica Más que están en etapa de crecimiento Entonces a ellos sí le pagamos un sueldo Que eso a base de nuestra cuota del club y alguna colaboración Que hacemos durante el mes En X, venta de rifa o lo que sea Hacen actividades comunitarias como para solventar Y suelen haber quiebres en la familia Alguien que dice, a ver si dejás de comer con esto Te ponés a buscar algo, querés algún rédito Sí, bastante, bastante tenemos en ese aspecto Pero bueno, se le trata de concientizar y de que ellos aprendan que esto es a pulmón Y bueno, por hoy en día es lo único que tenemos ¿Y en eso cuánto aporta el Estado? ¿Hay alguna vez alguien de la política y les preguntó Che, que necesitan palos, pelotas, redes? Por ahora no Ahora lo que estamos tratando es de comunicarnos con alguien de la Secretaría de Deporte o algo Para ver si nos puede reacondicionar un poquito lo que es la cancha del Barrio Unión ¿Qué queda específicamente dónde? Queda Cazadores Correntino Exvía Ajá Barrio Unión Y ahí tienen un espacio de trabajo que ustedes, qué contacto, qué relación tienen con el predio Bueno, nosotros ahí en ese lugar está funcionando un Zoom de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes Y bueno, nosotros pedimos ahí, como no podíamos pagar la cancha Pedimos autorización para poder ir a entrenar ahí Y de paso ir integrando a las chicas del barrio y de los alrededores Entonces, bueno, nos autorizaron a ir a entrenar ahí Y bueno, ahora lo que estamos solicitando es como hay poca iluminación Arcos para hockey y dimensionar mejor la cancha para que ellos tengan un mejor aprendizaje ¿Sienden que se destinan recursos a esto, digamos? Mucho se habla de que el deporte saca a los chicos de la calle Que el deporte genera nuevas conductas, que hace bien ¿Es un discurso o hay realmente intenciones? Más allá de las buenas intenciones de la gente Desde los sectores que toman las decisiones, digo Claro Pienso que hay intenciones Cuesta un poquito nada más llegar, digamos Pienso que con el apoyo, por ahí a veces discutir un poco más O realizar un poquito más de insistir un poco más a ello Por ahí puede que nos llegue a ayudar Esperemos Hay algunos programas, por ejemplo A mí me interesa mucho lo que pasa con el Teco Bepo Ti, por ejemplo ¿Participan de eso? ¿Tienen relación? ¿Los invitaron alguna vez? Por ahora no Por ahora no ¿Cómo tienen la actividad diaria? ¿Participan en una liga? Participamos en una liga que se juega todos los fines de semana Tenemos una asociación Y son diversos clubes De ahí, bueno, se divide por categoría Y todos los fines de semana se va jugando en distintos horarios Entre sábado y domingo Es la única cancha sintética que tenemos que es en el centro de educación física Por hoy en día Y ya, específicamente en el hockey ¿Se generó así una preocupación? No una preocupación, pero así una sensación de que hay que jugar al hockey Y después de lo que pasó con las leonas ¿Se vive eso? Claro ¿A las jóvenes en el hockey, digamos? Claro, eso es lo que más llama, lo que más atrae Tanto la leona como el masculino, todo eso ¿A la bien el hockey masculino? Sí ¿Sí? No, las panteras son las de volei Las panteras son de volei ¿Por qué las panteras? ¿Por qué pantera, digamos? Cuando se creó el club se intentó crear con un nombre de que sea personalativo O sea, que de miedo, que de garra La misma chica, ustedes le dicen pantera ¿Cómo reacciona la pantera? Un animal bastante celoso y bravo Entonces esa es la enseñanza que se le hace a la chica Para que tenga dentro de un partido algo, tenga garra y haga sus mejores fuerzas ¿Cómo se puede saber más de panteras, averiguar, incluso acercarse? Bueno, los entrenamientos se hacen en la cancha Unión Los martes, miércoles, jueves y viernes Diferente horario, digamos, para la categoría 12 Martes y jueves de 6 y media a 7 y media Y los viernes se entrena en la cancha de las Mil, vivienda Centro de Educación Física número 1 Se entrena los viernes de 9 a 10 ¿Y eso uno puede ir, acercarse y a una cuarta y participa? Tiene otra categoría que es la 14 y 16 Que se entrena los martes, jueves, en la cancha Unión De 8 y media a 10 Y después los viernes en el Centro de Educación Física número 1 De 9 a 10 ¿Se puede ir y probar y después se abona la cuota? Claro, el primer mes es totalmente gratis Para que vea la chica, el grupo, el club, el funcionamiento Si a ellos le gustan, bueno, al partir del próximo mes Si puede pagar la cuota lo abona O de lo contrario, después con un aporte colaborativo Trata de aportar algo Es exactamente ese león Si o si hay que pagar la cuota Por supuesto, no te vamos a sacar del todo Exacto No pasa nada Los felicito, sinceramente Buah Lo que necesiten para difundir Saben que tenemos un contacto No es fácil estos trabajos así a pulmón No, no, no Por eso el espacio y las felicitaciones desde el principio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, un saludo La remera me la dejan ¿Sí? ¿No es cierto? Esa es aporte Muchas gracias Bueno, nosotros nos despedimos Ya se terminó este programa del día de hoy Nos vamos No sin antes decir que hoy jueves Homenaje a Juan Ramón Vidal Un político que Un nuevo aniversario de su fallecimiento Y un homenaje muy interesante en la costanera Donde el doctor Enrique Galeana Dio un marco histórico de quien fue esta persona Que entre otras obras hizo la costanera Hizo el Superior Tribunal de Justicia Hizo el registro civil Y todo lo que tuvo que ver con la generación del 80 Una época en la Argentina en la que se crecía Se avanzó muchísimo Y se hizo mucha de la infraestructura Que hoy en día sostiene este querido país En el que vivimos en particular Esta provincia de la mano de Juan Ramón Vidal Importante, hechos históricos y próceres Que muchas veces en los colegios No nos terminan de enseñar Y bueno, tiene que ver con esto Y se resaltó mucho en el acto El tema de la cordura, la conciliación El construir con las diferencias Que en esa época era una cosa común en el momento Más allá de que Juan Ramón Vidal Era una persona a la cual no me hubiera gustado Tener como contrincante político Pero sí es importante saber Quiénes fueron nuestros próceres Cómo funcionó Quién era Juan Ramón Vidal Y eso tendría que ponerse en Las materias de la escuela Yo no sé por qué en la ley provincial No está establecido que aprendamos Estas cuestiones como Juan Ramón Vidal Como Pirallín Iniveiro Como Genaro Medón de Estrada O como el mismo Andresito Me parece que por ahí va el camino Saludamos a esos desde el principio de diálogo Y los invitamos el jueves, la semana que viene A que nos vean de vuelta por Corrientes Televisión A las 21 horas Pasaron panteras, pasa techo Nosotros nos vamos Saludos y estamos en contacto ¡Hombre a la guardia! Voces que se agitan ¡Hombre a la guardia! ¡Marco a la deriva! Amaneció ¡Abre los ojos! Me iré con estas olas No estén preocupada Todos gritarán ¡Hombre al agua!